En el momento de materializar, de colocarse eso ahí, es como que eso se vuelve más fuerte. Es como que uno llega al borde de la vida y cuando llega a ese borde de la vida es como que tiene que saltar o tiene que echarse atrás. Literalmente es lo que estaba pasando ahí. Y cuando estaba a punto de saltar para hacer eso, viene la imagen de mi hermana y me viene ese momento de esa tarde que me dice ella que me amaba. Yo creo que nunca le conté eso a ella. Y cuando vino esa imagen de ella, me vino mi imagen del post. Yo iba a hacer eso sin pensar en cómo iba a resultar luego. Al yo quedarme pensando en eso, al pensar en mi hermana, automáticamente vino el momento después. ¿Qué iba a pasar si yo me quitaba la vida ahí? Porque ellos tenían que sufrir un trauma por mi causa. En el sentido de que ver mi cuerpo en ese estado era algo que ellos no se van a olvidar nunca. Y bueno, entonces decidí ese día no quitarme la vida. Porque me parecía un poco egoísta hacerlo acá. Pero sí lo voy a hacer, pero en otro lado. Y pensé en un lugar y dije exactamente, bueno, ahí es donde voy a llevar a cabo esto. Me puse la sabana en la cara y bueno, lloré. Hasta el punto que luego me subí a la habitación y me quedé dormido de tanto que había llorado. Y cada vez resaltar que yo en ese tiempo había hablado a mis papás de que yo no quería más ir a la iglesia. Yo no me quería más acercar a Dios, no quería más saber nada de eso. Y yo quería hacer mi vida en forma independiente. Quería ser un abogado y dedicarme a los asuntos de mi vida sin tener que estar involucrado con la iglesia o con lo que tenga que ver con eso. Y bueno, ahí pasó un día, una semana. Me fui a una discoteca, a un pub. Cuando salí de ahí fue que yo dije, bueno, como estaba solo y tenía todo, entonces ahora es el momento donde voy a materializar eso. No sé por qué razón me senté en un banco, en una plaza en esa noche. Y me puse mi auricular y miré al cielo. O sea, la música fue algo que me acompañó siempre. Tanto en los momentos tristes como en los momentos felices. En cada etapa de nuestra vida siempre está la música presente. Y bueno, yo me senté ahí a, no sé, a que ni a reflexionar porque no era mi intención eso, ¿verdad? Y bueno, suena, como digo, por una radio secular estaba escuchando yo y suena una música de iglesia, ¿verdad? Yo no había conocido, no conocía todavía ese tema y no me gustaba tampoco tanto el estilo de esa música, ¿verdad? Pero como que empecé a escuchar la letra de esa canción, ¿verdad? Y es un tema de Alex Campos, ¿verdad? Y decía que aunque lejos te hayas ido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Si es que niegas mi existencia y es lo que yo siento por vos. Justamente yo estaba en duda de la existencia de todo eso, ¿verdad? Y decía, si niegas mi existencia y es lo que yo siento por vos, el lucero de este cielo te dirá que ahí estoy yo, ¿verdad? Y cuando yo escuché esa última frase, digamos, eran demasiadas casualidades, ¿verdad? Justo un tema que no debería sonar en una radio si estaba sonando así y dice el lucero de este cielo te dirá que ahí estoy yo. Y yo sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, ¿verdad? Y sentí, sinceramente sentí a alguien o algo que estaba ahí conmigo, ¿verdad? Y no... Ahí sí fue como que paré esa decisión y esa convicción como que de terminar mi vida, como que se fumó, ¿verdad? Porque hubo algo que me abrazó ahí, ¿verdad? Entonces, recuerdo muy bien que seguía escuchando el tema, ¿verdad? Poner el auricular, me subo al auto y, bueno, esa sensación que sentía, evidentemente me dio ganas de llorar. Y volví hasta mi casa, ¿verdad? Y fue ahí que yo comencé a experimentar algo con Dios de forma diferente, ¿verdad? Y me sentí entendido por Dios, ¿verdad? Hoy en día puedo decir que superé eso, ¿verdad? Pero cada tanto en ciertas etapas, en ciertos momentos. Como dije yo hace rato, siempre fue un punto de... Mucha gente dice, hija de mil marcos, ¿cómo hacer para conseguir tanto? O si vas a hacer esto, no te cansás. O llegás, tenés un empuje, conseguís muchas cosas. Sí, ¿cierto? ¿verdad? Como que nunca me frustro, como que nunca me siento mal. Como que nunca me siento que fracaso, ¿verdad? Pero no, no es así, ¿verdad? Yo para conseguir muchas cosas las que hoy consigo, donde hoy yo llegué o donde yo llegué a estar, tuve que fracasar millones de veces, ¿verdad? Tuve que chocar contra la pared, tuve que chocar con personas que no entendían mi estado, mi sentimiento, como yo me sentía en general. Y a veces una palabra me derrumbaba completamente, ¿verdad? Siempre luchaba con ese sentimiento de depresión y con ese sentimiento de suicidio. Y si me preguntabas, ¿cuándo pensaban? ¿Pueden empezar ahora? ¿Podría empezar en un rato? ¿Pueden empezar en 15 minutos? No hay un punto. Por eso creo yo es muy importante que debemos estar atentos a las personas que están a nosotros, ¿verdad? A veces le vemos tan bien o tan fuerte o gente que va, hija, esta persona no tiene necesidades, ¿verdad? No se trata de cómo estamos exteriormente, sino de poder interesarnos a las personas que están a nuestro lado, de tener un poco de empatía. Yo superé eso solo. Tuve un amigo, un hermano, sufrí una decepción de uno de mis líderes muy fuerte. Y desde ahí decidí no abrirme más con nadie y no tener a alguien a quien recurrir, no tener a alguien con quien hablar, no tener a alguien con quien descargarte. A veces Dios usa ciertas circunstancias, ¿verdad? Quizás inconsciente, como fue la vida de mi hermana en su momento, como fue una canción en algún otro punto. Pero yo creo que esos fueron dos puntos claves. Pero si yo no me hubiese encontrado con esas situaciones, hoy capaz que no estaría acá, ¿verdad? Y no era una persona muy adulta, tenía entre 18 y 19 años aproximadamente. Y yo ya estaba pasando por una etapa depresiva muy fuerte. Cuando uno se coloca algo acá y ya sabe que se va a materializar eso. No, no, no. No sé, yo creo que las personas que pasaron por eso únicamente van a entender y van a saber la angustia que se siente, ¿verdad? No. No. Y no se exterioriza, no es que uno lo demuestre, ¿verdad? Uno no está demostrando eso que siente afuera. A veces estamos riendo, no. A veces estamos muy bien. A veces estamos consiguiendo cosas. A veces estamos triunfando aparentemente en algo, ¿verdad? Pero a veces hay que interesarnos un poco más en la persona que tenemos. Sea nuestro hermano, sea nuestro primo, sea nuestro amigo o con quien estamos siempre. Porque quizás en ese momento que menos esperamos es eso. O decirle a alguien que le querés mucho, o el darle un abrazo. Hasta ahora la gente que me conoce, hombre, mujer, quien sea, yo siempre les abrazo. Siempre les trato de saludar bien y siempre trato de, cuando estoy con ellos, de interesarme realmente en mis amigos, saber cómo están, preguntarle cosas, saber en qué andan, ¿verdad? Porque eso te puede salvar la vida, ¿verdad? Tengo muchas más cosas que quiero ir contando, pero me pareció un tema muy importante y hablar sobre eso, que es sobre el suicidio, ¿verdad? Que muchas veces nosotros obviamos y pensamos que está muy lejos de nosotros, ¿verdad? Pero a veces está al lado. A veces está... Es nuestro mejor amigo, a veces es nuestra novia, a veces es nuestro papá. Y a veces papás son nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces los hijos cargan con pesos que no son de ellos. Yo mucho tiempo me sentí culpable por cosas que pasaban en mi casa, que en realidad cuando ahora yo fui grande, que estoy casado y soy papá, me di cuenta que no eran mis responsabilidades, ¿verdad? Pero yo me sentía responsable. Y a veces, como papá, el dar un abrazo, como mamá dar un abrazo a tu hijo, como amigo, interesarte en la otra persona, en pegarle un mensaje, che, ¿cómo estás? El verle, darle un abrazo cuando lo ves, eso puede hacer muchísimo. Porque hablar, podemos hablar todos. Todos podemos dar un lindo mensaje. Podría sentarme acá a hablar en la Biblia y decir en teoría muchas cosas, ¿verdad? Y cuando hoy, cuando uno habla de eso, se muestra tal cual es. Para que todos nos demos cuenta que todos somos seres vulnerables, ¿verdad? Y bien lo dice la Biblia, que cree que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y yo creo que eso va muy ligado con esa situación del suicidio, ¿verdad? Que a veces cuando estamos, parece mejor posicionados, es cuando no podemos derrumbar y derrumbar en serio, ¿verdad? Y para cerrar, al volver esa noche de esa madrugada a casa, después de haber escuchado esa canción, me quedé dormido. O sea, en cierto modo fui aliviado, perseguía todavía yo luchando con eso. Y en una tarde de esas, cuando me sentía así, mis papás habían viajado a Buenos Aires, me acuerdo. Se habían ido de vacaciones todos ellos y yo me quedé solo en Asunción. Y en una tarde de esas, yo me senté y compuse una canción que describía esa sensación que yo viví en ese momento, ¿verdad? Y me senté a tocar la guitarra y comencé a tocar una canción, una melodía, y me salió una canción, ¿verdad? Que en realidad no es que yo me senté con intenciones de componerla, sino que salió una expresión que yo tenía adentro, ¿verdad? Y ahí salió esa canción, decía algo así. Cuando yo me siento solo, sé que tú me cuidarás. Cuando ya no siento fuerzas en mí, sé que tú me sostendrás. Siento tu abrigo, tu amor rodeándome. Siento tu fuerza, tu poder sosteniéndome. Siento tu abrigo, tu amor rodeándome. Siento tu fuerza, tu poder sosteniéndome. No voy a volver atrás. No quiero volver atrás. No voy a volver atrás. No quiero volver atrás. Ya no, no. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Gracias por ver el video.